Mira quién nos espera ahí. ¡Hostia! ¡Hombre, Lucio! ¡Joder! Ahí va, Lice, ahí va. Vaya historia. ¿Quién es, Lucio? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero cómo me escondéis todo. ¿Qué pasa, Lucio? Pepe. ¿Qué tal? Pepe, este me conoce desde hace un montón, un montón de años. Por lo menos 40, Pepe. Por lo menos 40, 40. ¿Cómo os conocéis vosotros? Ahí. ¿Aquí en la iglesia? Sí. En la sacristía, sí señor. En la sacristía. Porque eso fueron unas charlas que se montaron, se montaron en la sacristía porque no se podían hacer en otro sitio, porque yo lo situaría más en el 76, por ahí, que estaba recién muerto Franco. Sí, sí. Y sí que es cierto que hubo varias charlas, se organizó como una semana o algo así, y la que yo recuerdo, claro, fue la que me tocó dar a mí, que estábamos, Javier Lezana, un íntimo amigo que ha fallecido hace 20 años. Abogados, todos estos abogados. Que es ahí donde conozco yo a todo el colectivo de abogados de navarrería. Luego, a la salida, si de acuerdo, nos esperaste a Javier y a mí, y nos dijiste, vamos a dar una vuelta por ahí, tal. Y decir, oye, vosotros, por lo que habéis oído y lo que habéis comentado en la charla y tal, vosotros no seréis anarquistas, eso nos preguntaste todo a nosotros. Y, bueno, pues tal, no sé cuánto, pero ahí, ¿conocéis el anarquismo? ¿Sabéis lo que es el anarquismo? Y entonces ahí fue cuando estuvimos hablando. ¿Y ya sabían lo que era el anarquismo? Hombre, estos, claro, estos habían estado en varias luchas en Zaragoza y en las universidades, habían estado, para mí fue descubrir aquello. Vosotros estáis muy acostumbrados a este fresquito, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo no, o sea, que os invito aquí a un café o a lo que haces. Mira qué sorpresas, qué sorpresas me hacen. ¿Alguna vez te has sentido comprometido, quiero decir, con las actividades? Una vez que estuvimos en Clitchy, que te comentamos, decimos, oye, aquí nos está siguiendo la gente, o sea, y tú te reías como te estás riendo ahora, me acuerdo. Sí. ¿Os sentíais vigilados por la policía? Bueno, es que, bueno, es que una de las veces, y te recuerdo que era en la casa de Clitchy. Sí. Es que las que veías como en las películas, o sea, que les faltaba ponerse, en la labardina, y en las películas, veías, y estaban enfrente de la casa, y le dijimos, oye, y además creo que fue poco antes de... Sí, sí, sí. Luego ya cuando volvimos aquí, al cabo de un tiempo nos enteramos que habían detenido a Lucio. O sea, tú surtiste de Multicopistas... Sí. A Media Rivera. Sí. O sea, parecía que sí. Aún hay máquinas de las que yo mandé que están enterradas en Tudela y una, enterrada aún, y también estoy orgulloso cuando prohíben Eguín, continuaron sacando Eguín, con una pequeña offset que yo había robado en un centro administrativo muy protegido. Pepe, ¿y en esa casa de París se movía gente conocida, gente que podamos conocer todos, y que se pueda decir, claro? Bueno, yo he conocido a mucha gente notable en Casa de Luz, y hombre, pues recuerdo, por ejemplo, Paco Rabán. El Paco Rabán, su padre, eran de San Juan, de San Juan, o sea, de pasajes. De pasajes. Y su padre fue fusilado. Su padre era oficial republicano. Y lo fusilaron. Y una hora antes de ser fusilado, dejó una carta escrita para los hijos. Yo la he leído mil veces, esa carta, ¿comprendes? O sea, despidiéndose de los hijos. En esa emotiva carta, Francisco Rabaneda, padre de Paco Rabán, muestra a sus hijos su pena por haberlos dejado tan pequeños. Les pide que sigan el camino de la justicia y la libertad en la vida, y que no se metan en política, pero si lo hacen, que se guíen solo por el bien común. Por la casa de Lucio, pasaron más personajes conocidos. La hermana de Paco Ibáñez, también. Ah, sí, la hermana de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, no sé, es que, yo recuerdo, vamos, abogados, había... Sí, Thierry, Redurmas, cantidad de gente. Esther Ferrer. La hermana de Mariano Ferrer. La hermana de Mariano Ferrer, sí, artista de Donostierra, que esa recuerdo también la conocimos. Y feminista. Feminista, sí, reñía mucho con eso por Lucio. Con Lucio también se reñe mucho, yo he reñido mucho con Lucio. O sea, anarquistas y todos discutiendo, porque no tenéis por qué pensar todos igual, ¿no? Hombre, hombre, claro, sí, sí, por eso es lo bueno, es lo bonito anarquismo, que se puede discutir de todo. Y Lucio tiene también sus cosicadas, aparte es muy cabezón. Ahora os da vergüenza a todos ser anarquista. Hombre, tanto como vergüenza, ¿no? Pero tú no eres anarquista. Lucio, yo ya te he dicho que yo al final te digo si soy anarquista o no. Bueno, ya me lo dirás. Yo prefiero que seas tú anarquista y que me cuentes esas historias. Tienes que convencerla así. Tienes que convencerla así. CC por Antarctica Films Argentina